La noticia positiva es cortesía de Óbice. Ubicados en el primer centro asistencial del Departamento del Paraíso, luego de haber culminado la Semana Mayor, entraremos a las oficinas de la dirección para que nos den el informe una vez culminada la Semana Santa. Es satisfactorio para nosotros, todo el equipo de conducción del Hospital Gabriel Alvarado, ya que en esta Semana Santa no hubieron casos que lamentar. Sí, tuvimos pacientes accidentados. Dentro de lo que cabe toda la semana, el día que la emergencia estuvo abarrotada de pacientes, fue el día viernes, pero igual se les dio una atención a todos los pacientes que vinieron a buscar una atención. Se vio la movilización de los pacientes de la población a las diferentes áreas de recreación. Hubo también bastante afluencia a los actos litúrgicos de las iglesias. Eso es bueno. En cuanto a nuestro hospital, tuvimos una afluencia de pacientes, lo normal. No hubo casos que lamentar. Un caso sí de una paciente que sufrió una quemadura por aceite, lo que es en su cara. Ya el día de hoy la paciente está mejor, está estable desde que ella ingresó al hospital. Doctora, en comparación al año anterior, esto quiere decir que ha bajado el índice de personas que han llegado en busca de atención médica por diferentes afectaciones. Sí, en comparación con el año pasado, esta Semana Santa, nosotros hemos visto, ¿verdad? Que la afluencia de pacientes accidentados por politrauma secundaria o accidentes por alcohol fue menos, fue menos. Y eso es favorable tanto para la población como para el hospital. Se estuvo atendiendo toda la semana, el día más abarrotado fue el día viernes. Sí, toda la semana, el lunes a domingo, el hospital estuvo recibiendo pacientes, ¿verdad? Como en sus diferentes turnos, con el diferente personal. Y sí, esta semana fue menos la afluencia de pacientes que sufrieron problemas de salud secundarios a diferentes problemas. ¿Esto quiere decir, doctora, que la población acató aquel mensaje enviado tanto por ustedes a través de nosotros los medios de comunicación? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Se vio la gran diferencia, también los puntos que habían de acopio, informando a la población que tuviera cuidado, ¿verdad? En cuanto a la ingesta de bebidas alcohólicas y si tomaban que no manejaran. Y eso es muy bueno, porque se nota que la población tomó nota de todas estas medidas de prevención. Después de haber culminado la Semana Santa en el municipio de Danglí, la directora de este centro asistencial en conjunto con su grupo de médicos que atendieron a la población en el periodo de Semana Santa, reportan que en comparación al año anterior estos han bajado. Las atenciones han sido prioritarias, leves, a aquellas personas que llegaron en busca de atención médica. Con imágenes y edición de Fernando Castillo, Francisco Ramírez, Televisión Oriental. La noticia positiva es cortesía de Óbice.